Hola, buenos días. Mi nombre es Carmen Mange y soy la fundadora de CurlyMange.com, un espacio y un canal para empoderar a las mujeres, educarlas e inspirarlas a crear la vida que quieren o simplemente ser felices. Hoy vamos a hablar de no tienes que ser Dios, ¿vale? No tienes que hacer absolutamente todo. Puedes delegar, puedes pedir ayuda, puedes hacerte un esquema de cosas que tienes que hacer diariamente. No tienes que hacer todo absolutamente a la misma hora. ¿Por qué he titulado este vídeo No Tienes Que Ser Dios? Porque la mayoría de las mujeres afro tenemos la idea equivocada de que cuando más hagamos, más válidas somos. Y es una idea que siempre nos han inculcado desde que somos pequeñas, como si nosotros fuéramos mulas, burros o no sé, o toros de carga o lo que sea, ¿no? Se nos ha inculcado que la mujer afro no sufre, la mujer afro no padece, la mujer afro, cuanto más carga se ponga, mejor, ¿sabes? Es que vale más, ¿eh? Vale su peso en camellos. Pero realmente, no porque te cargues muchísimo más de responsabilidad, muchísimo más de trabajo, vas a ser mejor persona, ni mejor madre, ni mejor hija. Al contrario, vas a estar más cansada, más agotada y más enfadada con la vida y eso al final te va a convertir en una mala persona, una persona que está resabiada, que ya no le importa nada porque está agotada. La manera de dejar de ver esta forma, tu forma de vida, de tener esta forma de vida, de pensar que tú tienes que hacerlo todo, que tú eres como una mula de carga, es empezar a quererte a ti misma y empezar a aceptarte como mujer y ver las posibilidades que tú misma tienes, ¿de acuerdo? Y aprender a cuidarte. Dicen que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿no? Para otros, pues, digamos que la teoría de Darwin dice que nosotros éramos unos primates que nos pusimos de pie hasta convertirnos en las personas que somos hoy en día, ¿de acuerdo? Sea la teoría que sea, está claro que el objetivo de que Dios nos hiciera su imagen semejante, es para que fuéramos mejores y nos quisiéramos más, ¿de acuerdo? El objetivo de que pasáramos de ir a cuatro patas y que nos pusiéramos de pie era también para mejorar, es decir, estando como estábamos a cuatro patas era imposible alcanzar las mejores frutas o alcanzar los mejores árboles o hacer muchísimas cosas como la utilización del fuego y otras cosas que hemos descubierto o pescar, ¿de acuerdo? O llevar tu propia pesca a casa, pues, si nos pusimos de pie fue porque queríamos ser mejores, queríamos tener mejores oportunidades, queríamos llegar más lejos. Entonces, si todo eso es lo que queremos, sea la versión que sea que tú te hayas creído o que tú te creas o con la que te hayan educado, ¿por qué entonces te maltratas? ¿Por qué entonces como mujer te maltratas? ¿Por qué entonces crees que puedes hacer absolutamente todo pero sin ocuparte de ti misma? Bueno, lo más importante para ser feliz y hacer feliz a los que te rodean es que tú misma te cuides a ti misma, es decir, toma tu tiempo contigo misma, aprende a delegar, aprende a pedir ayuda, aprende a tomarte esa hora por la mañana o a tomarte esa ducha tranquila que necesitas. No tienes por qué hacer absolutamente todo y la forma de conseguir eso, la forma de encontrar tu potencial, un momento por favor. La forma de conseguir esto, como hemos dicho, siempre es reorganizando tu interior, reorganizando tus prioridades y tu mente, visualizando aquello que tú quieres de verdad en tu vida, poniéndote primera. Es muy importante ponerse siempre una primera cuando una quiere conseguir algo y sobre todo empoderar a tu persona y encontrar un propósito, un propósito que te haga levantarte por las mañanas, un propósito que te haga cuidarte, un propósito que haga que tú decidas realmente tomar el rumbo de tu vida, tomar lo que es el ancla. Toma el timón de tu vida, toma el timón de tu vida, deja de ser esa rueda que rueda por lo que es por la colina y que espera a que simplemente ir rodando y a ver dónde cae, no, toma las riendas de tu vida con fuerza. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues nosotras, yo, Curly Mange te voy a ayudar. Te voy a ayudar con los cursos que tengo de motivación, visualización, empoderamiento. Te voy a ayudar a que descubras tu potencial, porque cuando una persona sabe cuál es su potencial, pero sobre todo tiene un propósito, empieza a ver las cosas de otra manera, de otra forma. Tener un propósito en la vida es una de las cosas más maravillosas que le puede pasar a un ser humano, porque a partir de allí empieza a ver que puede conseguir ciertas cosas y empieza a trabajar para ellas. Así que, no quieras ser Dios, simplemente sé tú misma, llega hasta donde puedes llegar, sé una persona que sabe dónde están sus límites, alguien que sabe dónde están sus límites. Es muchísimo más fácil de llegar al éxito, porque sabe cuándo recular, cuándo esto ya no puede más, sabe cómo volver atrás. Y eso se aprende a través de lo que es mis cursos de visualización, mis cursos de propósito, mis cursos de activar tu potencial interior. Pero sobre todo, adquiriendo lo que es mi manual, o sea, mi diario de autoreflexión, libera tu mente, que lo voy a poner aquí al lado para que lo podáis ver. Porque con el diario de autoreflexión, libera tu mente, vas a poder sentar las prioridades en todas las áreas de tu vida importantes, porque con preguntas, con respuestas, con ejercicios, tú misma vas a ir desarrollando todas esas herramientas y buscándolas interiormente para ver dónde estás ahora y dónde quieres estar. Así que, espero que te haya servido este vídeo y recuerda que no eres Dios, ¿vale? No eres Dios. Es decir, no tienes que hacer absolutamente todo, sino cuidarte a ti misma para ser más feliz y hacer más feliz a los que te rodean. Nos vemos en el próximo vídeo de Curly Mange. No olvidéis que me podéis encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, ¿de acuerdo? En Pinterest también me podéis encontrar. Y en YouTube, que estamos aquí. Así que, no olvidéis visitar mi página CurlyMange.com Una última cosa. Ya tenemos disponibles los productos Curly, que podéis comprar totalmente, directamente. Os voy a poner también aquí una foto de la taza y de la camiseta directamente desde mi página web. Es decir, pagáis el producto y enseguida se os envía, ¿de acuerdo? Ya no hay intermediarios, es solo eliminado. La página es muy segura. Y también disponéis de mis libros en Amazon, Libera tu mente, La tortuga del dinero y otros libros de ficción, ¿de acuerdo? Un besito. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego. Chao, chao. ¡Os quiero!